Sí, yo quiero eso, sí. Por favor, entregueme. Está muy delicioso. ¡53! ¿Quieres leírse, mamá? Sí, ponle un poco. Buenos días. Estamos en Semana Santa y mamá regresó de Florida. Si no fuera por mí, él no estaría aquí. Lo sé. Estoy segura de eso. La primera parada de mamá cada vez que regresa es la pastelería Carlo. ¿Qué es todo esto? ¿Acaso es un brasier? ¿En un pastel? Son 50 años. ¿Y eso qué? ¿Todo el mundo tiene que ver sus pechos? A ella le encanta estar con personas. Tiene mucha energía. No habrá nada de esto aquí. No tienes que preocuparte por mí. Preocúpate por los chicos. Nada de pasteles eróticos. No se harán pasteles eróticos aquí. ¿Qué me dices? No sé. Hola, niños. Hola. Mira que llego. Ven acá. Dale un beso a la abuela. Hola, mamá. Hola. ¿Cómo estás? ¿Te gustó Florida? Qué lindo bronceado. Hola. ¿Qué vamos a hacer? Te amo, hijo. Eres un niño grande. Te extrañé. Yo también. Mamá, ya no trabaja en la pastelería desde hace un tiempo. No... no ha estado muy bien. ¿Crees que sería más fácil usar una taza? A mamá le diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica. Que es... una enfermedad terrible. Demasiado terrible. también se conoce como la enfermedad de Lou Gehring. Y la verdad, no tiene cura. Esta enfermedad afecta a todas las células neuromotoras. es como si todas se apagaran. De manera que terminas como atrapado. En tu propio cuerpo. Y esto es un proceso lento, 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 lento. Ven aquí. Siéntate y relájate. Ya te lo traerán. Siéntate y relájate. ¿Cómo ha funcionado la medicina nueva? Mamá, te ves un poco mejor. Yo también. Yo creo lo mismo. Así es. Siempre dicen que se ve bien. Yo creo lo mismo. Creo que todo esto comenzó hace un año y medio. Mi mano derecha comenzó a molestarme. Yo solo pensaba que era debido a todo lo que escribía, porque yo por muchos años hice todo el papeleo. Así que fui al médico y me dijeron que era túnel carpeano. Debí operarme y dije que no había problema. Me operaron, pero... después de la operación no sentí ninguna mejoría. Mamá, ¿te sientes con menos energía? Absolutamente. Cada día tengo menos fuerzas en mis manos. Me cuesta mucho caminar, pero no sé. Así que consulté con varios médicos para averiguar lo que era. Y pasó un tiempo, pero finalmente fui a la clínica Mayo y me diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica. Fue una noticia muy devastadora para mí. Pero no voy a rendirme porque Dios es bueno. Así es, mamá. Es lo que más deseo, es mejorarme pronto. Es lo que todos queremos. No me voy a preocupar. Queremos que te mejore. Tienes que seguir adelante. Y nosotros en el camino vamos a rezar y pedir lo mejor, porque queremos que recibas el mejor tratamiento. Pero tienes que hacerlo. Tienes que... Tienes que ser perseverante. Yo siempre le di mucho crédito a papá por ser el hombre que soy hoy en día, pero la verdad es que sin tu amor y tu orientación... te amo, mamá. Yo también. Te amo. Ella no está bien. Se ve igual como la última vez que la vi. Gracias a Dios. Tal vez esta medicina está funcionando un poco más. Verla hace seis meses u ocho meses atrás, desde hace ocho meses a cuatro meses, ha tenido un gran cambio. Pensé que mamá estaría peor, pero ella siempre dice que los síntomas están empeorando. Llegamos a un punto donde alguien tiene que dar un paso y hacerse cargo y ser el apoyo de la familia. Y creo que ese soy yo. Ella necesita ayuda a las 24 horas. Ella necesita una silla de ruedas o algo. No quiero decir que la necesite hoy, pero ¿para cuándo se canse? Pero ese es el tema. Tenemos que pensar y decir, alto, no sé lo que pasará mañana, pero nos preocuparemos hoy. Ah, sí, por hoy. Sí. Oficina del Dr. Banson. Hola. 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 Hola, doctor. ¿Cómo está usted? Sergio es una excelente persona y ayuda a mamá. Primero quiero ver cómo está caminando. Ay, yo. Lo sé, lo sé. Estoy querido. Bien, adelante. De acuerdo. Ahora, bien, suficiente. Regrese. Ahora, camine conmigo. A mamá le está costando mucho hacer cosas que son cotidianas. Bien, bien. Comer, salir a caminar, cualquier cosa, abotonarse los pantalones, pequeñas cosas que hacemos cotidianamente. Quiero que apriete mi mano lo más fuerte que pueda. Eso es. Bien. Ahora la otra. Lo más fuerte que pueda. Tiene un poco más de fuerza en esta que en esta otra. Sí. Muy bien. Ahora, permítame ver. Quiero ver algo. Ahora quiero que estire la mano. ¿Es lo más que puede estirarla? Veamos la otra. Sí, esta está comenzando. Sí, así veo. Sí, sí. Mi madre caminaba toda la calle Washington, 14 cuadras de ida y vuelta. Ella volvía en 20 minutos. Ella se sentía frustrada cuando hacía el trabajo de oficina. Ella me ayudaba a separar los recibos de las tarjetas de crédito. Luego los lanzaba y decía, ni siquiera puedo hacer algo tan simple. Y ella se sentía frustrada. ¿Qué otras opiniones tenemos? Porque si esta medicina no funciona y la otra tampoco, entonces, ¿qué hacemos ahora? Esperar. Esperar un poco, ¿puede? Sí. Tenemos que darle un poco de tiempo. Algo de tiempo. Para ver cómo funciona. Esperaremos al menos unas seis u ocho semanas. Y si vemos alguna... Entonces vamos a partir de esto. Sí, correcto. Ahí veremos si debo volver en un par de semanas o tres. Sí, de acuerdo. Muy bien. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.